El 16 arranca la semifinal de la Germán Pomares Ordóñez de Porte Rey en Nicaragua y está Boer vs Chinandega. Los Tigres de Chinandega enfrentarán al Boer y los Dantos estarán frente a Estelín. Sí, una semifinal de cuatro equipos, pero en esta semifinal las reglas han cambiado. 2020 las reglas han cambiado. Precisamente ahora se trata de que... dos equipos jugarán siete juegos al mejor de los siete. El que gane cuatro ya está clasificado para la final. Bueno, pues parece que no le va a ir tan fácil al Boer, ¿verdad? Salió de las alas de cucarachas con el matagalpa. Se fueron a los cinco juegos. Increíble, pero ocurrió. Bueno, se salvó el Boer. Sí, se salvó. Yo no tengo otro comentario. Se salvó. No sé qué ocurrió, pero ganó. Eso no significa que el Boer ande una batería de atletas de los más destacados en esta Liga Nacional de Béisbol Germán Pumares Ordóñez 2020. Arrancan el... a ver, 16... 16 de julio, jueves 16 de julio. Ahí estará. Bueno, vamos a ver... ¿Eh? Sí. ¿Quién podría ser para usted el... ¿Quién es el favorito? Para mí el favorito es lo tanto. Pero yo... De los cuatro. Pero de verdad que sigo diciendo... Creo que este Liga ha hecho un buen trabajo. Y mejor me quedo con este Liga. ¿Sí? Esta vez me quedo con este Liga. ¿Quién janela? ¿Quién? 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 ¿Quién, tú? ¿Quién?